Sabes que estoy loco por ti Sabes que me muero sin ti Sabes que hay un lobo en mi Un lobo que muere por ti Me enloqueces, me enfureces Tienes ese don de huir Aunque no te escapas de mi Sabes que no lo hago por ti Por placer terminaré aquí Me enloqueces, me enfureces Me enloqueces, me enfureces Me enloqueces Me enloqueces, me enfureces Me enloqueces, me enfureces Esta noche apostaré a ti No hay excusa, quédate aquí Sabes que hay un lobo en mi Un lobo que muere por ti Me enloqueces, me enfureces Me enloqueces, me enfureces Me enloqueces, me enfureces Me enloqueces, me enfureces Gracias por ver el video.